Hola a todos, hoy os traigo este look que es un ahumado solamente con una sombra que es con la sombra Galápagos de Nars el otro día subí una foto a Instagram que bueno llevaba coleta y llevaba este look y os gustó mucho me habéis pedido que lo recrease y digo bueno pues lo hago en un momento que vais a ver que es un look bastante rápido así que nada os dejo directamente con él y espero que os guste bueno lo primero que voy a hacer es corregirme las rojeces y las ojeras utilizo el Pro Longwear Concealer en el tono NW20 y el pincel, veréis es que tengo un dilema con este pincel, es el E40 de Sigma y lo uso mucho pero me suelta muchísimo pelo soy un poco más soca ahora sí que lo pienso pero bueno me gusta como aplica a toquecitos primero y ya voy difuminando lo pongo antes porque sobre todo es más espeso que la base que voy a poner después y es también más claro entonces así lo que hago es unificar toda esta zona y después con la base ya le doy el tono la base que utilizo es la Face & Body de MAC la tengo en este tarrito de Muji es el tono N5 que es el que utilizo ahora en verano vais a ver que me queda más oscuro de lo que es mi piel realmente pero después como que se unifica muy bien y se asienta muy bien y lo aplico con la brocha Buffing Brush de Real Techniques veis que a primera vista es más oscuro que en mi piel pero como tengo el cuello moreno, un poco más de moreto que hace dos veces pues después se asienta bastante bien con la cura ahí y ya lo he difumido asiento primero bien toda la base a toquecitos y ya lo he difumido veis que me ha quedado oscura pero me hace un bronceado natural tampoco es que esté naranja total al menos así en el espejo en la cámara no lo sé y me unifica un poco todo el tono de la piel entonces bueno, pues es falsear un poco el moreno pero tampoco se nota muchísimo voy a matizar con los polvos de Flormar estos son los Deluxe Multi Effect Powder en el tono DM2 la verdad es que no suelo pasarme por Flormar estos me los regalaron y bueno, ahí veis que ya empieza a hacer pan la verdad es que me gustan mucho bueno, empiezo a hacer pan tan levemente que casi no se ve y bueno, la verdad es que me gustan no me aguanta muchísimo o sea, me lo suelo poner a lo mejor por la tarde o siempre llevando para retocar en el bolso porque me suelen salir brillos pero me gusta bastante como me deja la piel es como muy suave y me matiza muy bien me gusta y lo que os decía que no suelo pasarme por Flormar entonces no estoy segura si esto fue una edición limitada o lo siguen teniendo no lo sé con una borlita matizo lo hago con borla porque bueno, en verano llevo vasos más ligeras pero me gusta que me quede muy mate y también que sea el polvo un poco el que me unifica el tono entonces se aplica más cantidad de esta manera y me deja más uniforme toda la piel y después con una brocha termino ya de difuminarlo un poquito todo paso a los ojos como prebase de párpados voy a utilizar la de ELF la verdad es que la uso mucho en mi día a día pero no la suelo sacar en los vídeos me gusta mucho es muy barata no sé si cuesta 3 euros o algo así yo la compré en ELF os dejo el enlace abajo y no sé yo creo que llevaré dos dos de estos porque bueno la verdad es que el de Urban Decay me dura mucho todos me duran mucho pero está muy bien porque es muy económica y para ratos así que no voy a estar maquillada mucho tiempo o el día a día que llevo a lo mejor cualquier cosa así más natural pues la doy mucho uso la verdad es la Eyelid Primer y veis que es un poquito rosada está bien por ejemplo me gusta más que la de Too Faced que la de Too Faced no me gusta nada se separan los componentes me salen pliegues a mí no me ha salido nada bueno la de Too Faced digamos la tengo en un cajón yo creo por no sé no sé por qué porque está para tirarla porque no me gusta bueno pues paso directamente ya al ahumado que es solamente con una con una sombra es la sombra Galápagos de Nars es este marrón con tanto destello es preciosa fue mi primera sombra de Nars y siempre que alguien me pregunta la recomiendo sin duda me encanta con el pincel 234 de Zoeva lo que hago es aplicar toda la cantidad de producto en el párpado móvil voy subiendo poco a poco y redondeadito ahora con el 217 de MAC sigo marcando un poquito la cuenca y ya voy difuminando hacia la ceja ahora voy a maquillar la línea de agua con el lápiz rock and roll bright de Zoeva que es el marrón oscuro con destellos rojizos y con el pincel de punta 231 de Zoeva y de nuevo un poquito con la sombra difumino toda esa línea de agua haciendo también como un pequeño ahumado en el párpado inferior y termino de difuminar con el 217 de MAC como veis es súper rápido y solamente con una sombra pero claro es una sombra tan bonita ahora con el lápiz highbrow de Benefit marco justo por debajo de las cejas que es lo que da un poco de destello y difumino con el dedo ya se termina de integrar con la sombra pero veis que es como muy rápido no es nada técnico ni preciso no voy a maquillar muchísimo las cejas así que utilizo simplemente el Gimme Brow de Benefit rizo las pestañas utilizo la máscara Better Than Sex de Too Faced me encanta porque me deja las pestañas como muy espesas es un negro muy intenso y llevo ya dos semanas utilizando el X-Lash y la verdad es que me noto las pestañas como más espesas no quiero así decir nada todavía porque llevo muy poco tiempo pero me las noto bastante bastante chachis es un un crece pestañas y no sé estoy estoy encantada que a la noche me echo más producto porque noto que me está haciendo efecto y es como crecer más crecer más maquillo la línea de agua interior superior y veis que los ojos pues es bastante rápido queda intenso y bueno a mi me gusta mucho la verdad paso ya al rostro voy a utilizar la paleta es que yo lo tengo así escrito desde hace mucho es la contouring blush and brown brown wow tengo la lengua trapo hoy ahí lo veis contorno y colorete de elf y es de 7 no sé si lo vais a poder ver tiene estos dos tonos entonces tiene para contornear y para hacer el rada el colorete vamos uy que te pasa utilizo la brocha de colorete sesgada de MAC empiezo con el oscurito justo en la zona del hueso difumino un poquito justo en la zona de la hendidura ahora en verano como que pongo el bronceador bueno el bronceador el contorno por más sitios pues igual para simular un poquito más de sol un poquito en medio de la nariz y el colorete utilizo la brocha de colorete de Bobby Brown y llevo en horizontal a esta zona aquí que lo vais viendo en los últimos vídeos que lo estoy haciendo así en verano con hacer un bronceado así como más natural con el colorete incluso un poquito el alto de la frente y la nariz por último a los labios llevo llevo carmex aplico el labial Angel de MAC y lo difumino con el dedo como iluminador utilizo los soft and gentle de MAC y la brochita así un poquito puntiaguda de burlesque zona alta del pómulo y el huequito aquí la punta de la nariz y justo un poquito encima de las cejas y ya estaría este es el look que enseñé el otro día por Instagram que bueno llevaba coleta y como que queda así más rasgados los ojos y con el pelo suelto queda distinto pero bueno así veis las dos versiones y nada más ha sido así como rapidito que es bastante potentorro pero es rápido dentro de que es para verano y como que no nos apetece mucho maquillarnos así que nada lo he dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao